El tráiler del Doctor Strange en el multiverso de la locura salió y estoy emocionado por hablar de él. Probablemente tan emocionado como tú. Así que para ayudar a la discusión, vamos a desglosar y ver qué tipo de secretos o pequeños detalles podríamos descubrir juntos. Entonces, sigamos y entremos de lleno en el tema. El tráiler comienza con la voz en off del Doctor Strange, quien nos cuenta sobre la pesadilla recurrente que tiene. Y si te fijas en las imágenes que vemos en la pantalla, puedes hacerte una idea vaga de qué se trata. Primero vemos el Sanctum Sanctorum en medio de un páramo sombrío y desolado, seguido de una toma de las puertas abriéndose, revelando que el interior del lugar no luce más acogedor que el exterior, con la escalera del vestíbulo ahora conduciendo hacia unas nubes misteriosas. A alguien se le cae el té. Luego hay una explosión y luego vemos el Karmatag bajo el ataque de algo. Al menos asumo que es allí, porque se parece bastante. Strange es sorprendido por algo, entonces vemos la toma de la recién llegada al UCM América Chávez abriendo uno de los portales estelares, mientras es sujetada con fuerza por unos tentáculos de aspecto malvado, los cuales probablemente sean de este amigo. Una especie de ser monstruoso que parece estar hecho a base de vendas o algo por el estilo. Creo que puede haber algún tipo de símbolos en esas vendas, y a mí, honestamente, me hacen pensar en el Darkhold. El monstruo grita. Luego vemos las vendas desenvolviendo a alguien, a quien, cuando congelamos el video, parece ser una versión alternativa de Strange, lo que tiene sentido porque la secuencia se desvanece en un plano del doctor sentado en la cama, despertando de su pesadilla. Vemos el reflejo de Strange en un reloj roto. Luego observamos el logo de los estudios Marvel, que esta vez parece estar a la sombra de unos tentáculos. Continuando así con el tema de monstruo Lovecraftiano, que hemos visto durante todo el mercadeo de esta película. También hay una toma de Strange manipulando unas esferas rojas de aspecto misterioso antes de volver a meterlas en un libro. ¿Será que estamos ante el Darkhold? ¿Ese libro que mencioné hace un momento y que vimos por primera vez en posesión de Wanda Maximoff al final de Wandavision? Tal vez todavía no lo podemos afirmar, pero yo diría que sí. Y luego de esto aparece Wong, quien parece que pasó un día bastante malo, mientras sermonea a Strange sobre que no es posible poder controlarlo todo. Aparece el nombre del director Sam Raimi, y luego vemos a Doc de pie frente al horizonte de Nueva York, congelado en medio de la destrucción. Hay un par de tomas de gente con cara de asombro, luego esta toma de América Chávez, y un grupo de peatones huyendo de algo, que se desvanece en una toma de Wanda haciendo cosas de la bruja escarlata. Vemos una versión extendida de la escena que vimos en el teaser con Wanda y Strange hablando del multiverso en un campo, lo que da a Wanda la oportunidad de sacar a relucir a su novio robot. A continuación, aparece otra toma de Karma Tag, donde se acerca una nube ominosa. Estoy tentado a sugerir que esto podría ser algo similar al monstruo de las nubes del fin de los tiempos que tuvimos en la serie de Loki, pero a este punto no podemos estar seguros. Hay otra toma repetida del teaser, que muestra una puerta que se abre a un paisaje retorcido y roto. Mordo se disculpa y luego vemos más del pasaje urbano destruido. A continuación, Strange es atado con una especie de esposas futuristas y vemos cómo es escoltado a unas instalaciones muy elegantes por… ¡Espera! ¿Esos son drones de Ultrón? ¡Esos parecen ser muy elegantes drones de Ultrón! ¡Curioso! Lo conducen a una especie de cámara con unas cuantas sillas en una plataforma elevada y entonces lo oímos. ¡Exactamente! Los dulces tonos de un tal Sir Patrick Stewart. Vamos, no puedes decirme ni por un segundo que ese no es él. He sido un fan de su trabajo desde que vi Viaje a las Estrellas, la nueva generación, cuando tenía unos 3 o 4 años, así que créanme, conozco su voz. Entonces llegamos a ver a Strange mirando hacia arriba mientras alguien que es claramente calvo entra en escena, justo fuera de foco. Parece que podríamos tener una versión de los Illuminati en el UCM después de todo, quizá una que abarque el multiverso, ¿quién sabe? Probablemente haré un video de eso en algún momento, así que adelante, suscríbanse si quieren verlo. Luego vemos una toma de Strange y Chávez cayendo a través de lo que parece ser otra dimensión prehistórica. ¡Miren los dinosaurios! Antes de que pasen a través de un portal estelar, luego cayendo en pedazos, literalmente. Seguido por las tomas que vimos en el teaser de esa variante oscura del Doctor Strange, en un oscuro Sanctum Sanctorum. Antes de que llegue, una Capitana Marvel alternativa, basado en el brillo a su alrededor, ataca a Wanda, quien hace un trabajo decente conteniéndolos. Vemos más tomas de Karmatak siendo atacado, así como también una toma extendida de lo que parece ser el viejo Shuma Gorad atacando a la ciudad. Y luego escuchamos a Wanda a través de una voz en off, hablando sobre cuando Strange rompe el multiverso, se convierte en un héroe. Pero cuando ella lo hace, la convierte en una villana. Y bueno, que eso le parece injusto. Sí, eso es un poco triste, pero el contexto es clave aquí, supongo. ¿No piensan igual? También podemos ver algunas tomas de Strange frente a una estatua de sí mismo, y a dos Wandas interactuando en lo que parece ser la versión moderna de su casa de Wandavision. Entonces, Mordo ataca a Strange, que claramente sigue llevando esas elegantes esposas de antes. Hay una explosión, Chávez le da un golpe a algo, Wong demuestra por qué es el actual hechicero supremo con unos movimientos, y luego nos acercamos a una Wanda muy ensangrentada, que parece estar haciendo algo de magia en ese elegante lugar de los Illuminati. También, si miramos de cerca y congelamos un frame de su ojo, parece haber algo que se refleja en ellos. Pareciera que estas placas posiblemente sean células. Es difícil de decir, pero podría haber algo allí que valga la pena investigar. Entonces, una versión de Strange retiene a algunos fantasmas, y hace una versión muy malvada de esa cosa de muchos brazos que a veces hace. Y luego, ¡Bam! El título. Hay una tonelada para desempacar en este tráiler. Es decir, hay... mucho, muchísimo. Y ni siquiera hablé sobre los anuncios de televisión que se lanzaron al mismo tiempo que tenía material adicional. Mostró cosas como una versión diferente de un oscuro Doctor Strange, a lo que realmente no hemos revisado. Otro primer plano de ese malvado y deformado Doctor Strange, más de Wanda... ¡Ay, demasiado! En cuanto a lo que yo pienso que podría pasar, si tuviera que adivinar, Wanda va a hacer algo con el Darkhold. Ya saben, para tratar de recuperar a sus hijos y todo lo que planteó en WandaVision. Por lo que probablemente terminó rompiendo el multiverso. Luego Strange intentará arreglarlo, pero terminará rompiéndolo aún más, aunque de una manera diferente. Luego Strange será llevado ante los Illuminati del multiverso, para responder por sus crímenes o lo que sea. Y luego descubrirá que hay un montón de diferentes Strange por todo el multiverso que solo metieron la pata. Y detrás de esto, me atrevo a adivinar que probablemente está Stone o cualquier otro de los muchos antiguos dioses, entidades o como sea que quieran... Bueno, llamarlos. Los raros monstruos de tentáculos pegajosos. Claro, podría equivocarme, pero tendremos que esperar y ver. Es parte de la diversión, ¿no? Hola a todos, soy Carlos Pinto doblando a John Alheds. Normalmente no hacemos desgloses de tráileres, pero me divertí mucho con este. Y si es algo que quieras seguir viendo en el futuro, solo voy a dejar un comentario abajo. Déjenos saber que lo disfrutaron. Y quién sabe, quizás hagamos más. Gracias por verlo y asegúrense de suscribirse para ver más videos como este en el futuro.